Cuando encendemos una máquina de aire acondicionado es importante cerrar puertas y ventanas. Así vamos a mantener la temperatura dentro de la estancia. Y cuando nos vamos a ir de la estancia, apagarla. Hay sistemas que usan ya sensores de presencia para ahorrar energía y se desconectan automáticamente cuando no estamos dentro de la vivienda. Cuando la temperatura que nosotros deseamos es de 24 grados, no demandemos a la máquina de aire acondicionado menos grado creyendo que va a enfriar antes. Simplemente se puede utilizar el botón de Powerful o super chorro de aire para que manteniendo los grados de la temperatura deseada, no consuma más la máquina de aire acondicionada y saca más chorro de aire, con lo cual enfriará antes la habitación. Porque cada grado que necesicamos menos es un coste de un 8% más en energía eléctrica. Es muy importante también tener en cuenta los cerramientos de una vivienda. Que una vivienda tenga buenos aislamientos. Y nos vamos a ahorrar un 30% de consumo energético si instalamos torno. Por ejemplo, una diferencia de temperatura con el exterior de 12 grados no es saludable, con lo cual tenemos que mantener la temperatura de la máquina de aire acondicionado dentro de unos grados entre 22 y 25, como hemos dicho antes. Otra recomendación es ventilar la habitación, la cual vamos a climatizar, un poquito antes de poner la máquina de aire acondicionado. Y con 10 minutos sobraría. Se usa la hora de menor calor, que sería por la mañana o por la noche. Y por última recomendación, podríamos decir que el mantenimiento y la limpieza de los filtros es fundamental para el buen funcionamiento de una máquina. Y se recomienda lavarlos una vez al mes. Simplemente se quitan de la máquina, que tienen dos clics, sale el filtro, la llevamos al cuarto de baño con agua fría, se quita todo el polvo que tenga y se deja secar.